muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un vídeo el cual bastante importante bastante bueno pues un truco un consejo como queráis llamarlo un tutorial lo que queráis chicos como estáis viendo en el vídeo cómo subir rápidamente los niveles de las armas de call of duty mobile vale como ya sabéis ahora este es call of duty mobile que por cierto me estoy pegando una viciada de verdad es que me gusta este juego tío y la chavales como ya sabéis este call of duty mobile es muy parecido a call of duty bueno anteriores está basado en muchos productos mezclados y como ya sabéis que tiene las armas cada arma del juego vale sus fusiles fusiles de asaltos fusiles de precisión fracotiradores etcétera 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 tiene niveles vale por cada nivel pues te van dando miras telescópicas o miras de punto rojo lo que tú quieras hace silenciadores empuñaduras cañones culatas de empuñadoras traseras mirar láser y obviamente sus camuflares pero camuflares ya son un poquito más aparte un poquito más diferente vale y bueno aquí chavales como he dicho en el título cómo conseguir cómo subir rápidamente las armas de nivel en call of duty mobile pues muy sencillo chavales muy sencillo como estáis viendo en pantalla estaréis viendo gameplay del mismo call of de mobile y obviamente os estaré mostrando ese querido truco vale el cual nos tenemos que ir al modo battle royal de caos de mobile muy sencillo tenemos las tres partes empezamos en el menú principal y tenemos partida igualada partida multiguador y battle royal pues nos dirigimos a battle royal ahora mismo está el modo de juego alcatraz chavales la cárcel vale es el battle royal un mapa muy pequeñito muy concentrado el cual hay muchos enemigos en juego vale está muy bien porque porque puede matar mucho más rápido que en otros mapas de multiguador normal y bueno de battle royal perdón vale yo siempre juego alcatraz porque es lo mejor y lo más fácil para sacar para hacer este truco vale así que bueno lo dicho que hacemos bueno pues como ya sabéis en el battle royal hay armas todo casi toda la mayoría de armas están tirada en el suelo de nivel épico de nivel normal básico etcétera vale cual sea chicos cual sea la cuestión es la cuestión es que tú por jugar una partida por ejemplo usas el frank coges del suelo un m4 vale imagínate que por cierto no está el m4 coge una 47 la coges y matas a dos y termina la partida porque te han matado en ese momento te han subido de nivel de experiencia el arma vale te ha subido de nivel así que imaginaros vale imaginaros que matáis y ganáis la partida vale os van a dar muchos más puntos vale muchos más puntos de ese nivel de experiencia de ese arma vale de la que 47 en este ejemplo ahora vamos a pensar un poco y si hacemos una cosa de decir bueno en este caso podemos coger dos armas la principal y la secundaria vale o en este caso chicos lo que vamos a hacer esas dos armas que cogemos la principal y la secundaria si ganamos la partida o quedamos quinto o sexto lo que sea hemos matado a cinco o seis nos van a subir de arma de nivel las dos armas por lo que vamos a hacer chavales es cogiendo cada dos por tres armas del suelo chicos cada dos por tres mira te matas a uno con una arma con la vector cambias y te coge y te coge una que 47 después pasas a una sm10 luego pasas a una yo que sé a una gks así en todo rato sucesivamente o incluso la coges y luego la sueltas por otra sin haber matado a nadie la coges y la sueltas por otra así sucesivamente e incluso si ganas la partida por muchísimo mejor porque te has hecho bastantes bajas y vas a subir muchísimo de nivel todas armas y luego si estáis viendo al final del vídeo vais a ver al final de la partida que se ve todas las armas que he cogido o gran parte de las armas que he cogido subiéndose de nivel bastante bastante rápido obviamente el nivel de experiencia se consigue mucho más en battle royale que por ejemplo en multijugador estoy hablando de las armas vale chavales así que bueno un vídeo bastante cortito un vídeo bastante bastante bueno sinceramente creo que nadie ha subido esto no sé decídmelo por los comentarios si queréis pero creo que nadie ha subido este consejo y la verdad que es muy importante por si alguien no quiere todavía no tiene las clases o no tiene necesito un asesorio muy importante para conseguirlo pues chavales este truco obviamente quitamos los lo que viene siendo los bazookas y también quitamos las pistolas por ejemplo ya que en este momento pues no hay pistolas ni nada de eso en el battle royale vale chavales así que nada chicos de verdad muchísimas gracias a todos usar muchísimas armas en el battle royale cambiando cada dos por tres para que podáis subir obviamente muy rápido vuestros niveles de armas chavales aquí me despido muchas gracias a todos nos vemos el próximo vídeo y nada disfruten de la vida chao gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y 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